¿Qué tienen en común una alpaca, la plata, la pluma de un cóndor y un eucalipto? Ya todas las encuentras transformadas en piezas únicas de artesanía en la Plataforma Artesanías del Perú. Conozcamos la primera de sus historias en los Andes, donde encontramos el brillo plateado tan único, el que pronto llegará a las manos de Ramón Correa, orfebre experimentado que lo convierte en aros, que pasan a otras manos, manos que sellan su amor para siempre. Y si hablamos de naturaleza, imposible no pensar en Balicha Ebanán y sus míticas tablas de sargua, sus tablas hijas de los mejores árboles. El legado de su padre vive en cada tabla, y como todo evoluciona, también se han convertido en nuevas piezas. O como los hilos que llevan a Constantino Laura a crear los tapices que en sus propias palabras regalan asombro al niño que habita nuestra alma. Los hilos hacen volar a Constantino literalmente. Sus obras han recorrido el mundo entero. Así como esta es la historia de Constantino, Ramón y Balicha, puedes conocer las miles de piezas de artesanos en la Plataforma Artesanías del Perú para contar su historia junto a la tuya. Artesanías del Perú. Conecta con sus historias. www.artesaníasdelperú.gob.pe Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.